Música SK Music Center Alotera polé polé chava polé Que lo caldo dejarlo poderse telar Ya te corre lo que no no corre Caboc wir Palu te palo te la nai kore ba no You can a in tabela Caboc no nai ton a la pelo Biede Cuale caldo Alotera polé polé chava polé Que lo caldo dejarlo poderse entera Ya te corre lo que no no corre Cuando chiqui alzate a mi Cuando chiqui alzate a mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!